Siempre me gustó pintar, los museos visitar, italianos y españoles, para mí son los mejores. Sobre un viento o un papel, pinto yo con mi pincel, llego en mi paleta, todos los colores que usaré. Quiero ser un gran pintor, como Goya o Bando, y el ángel o Sorolla, el ángel, Murillo o Milo. Leonardo da Vinci y Monet, o Pichel y Raphael, y Leco o Picasso, rebrantaría en todos mis pirateres.